Hay aventuras por todas partes Hay preguntas que responder Estamos juntos a jugar con Doki ¡Síganme! Viajaremos por todo el mundo a ver qué podemos ver ¡Vámonos de Expedición Equipo Doki! ¡Sí! ¡Vámonos de Expedición Equipo Doki! ¡Doki y los Murciélagos! ¡Vico! No puedo dibujar si me tapas la luz ¡Ah! ¿Quién necesita otro dibujo del agua, Nabela? ¡Deberías dibujarme a mí! ¡Hacer una historieta sobre mí! ¡Oh! ¡Qué gran idea! Pero... ¿Qué eres? ¡Soy el Mamífero Alado! Un superhéroe basado en la criatura más temible de la noche ¡El Murciélago! ¡Oh! ¡Sí! ¿Eres aterrador? Creo que los murciélagos dan miedo Viven en cuevas oscuras y tenebrosas ¡Sí, Doki! Será la historieta más aterradora de todos los tiempos No suelo dibujar cosas tenebrosas ¿Cómo se ven los murciélagos de cerca? ¿Tienen manos? Creo que no Pero tienen alas enormes Y ojos pequeños Dicen que son ciegos Aunque vuelan muy bien ¡No olviden los dientes afilados! A las grandes, ojos pequeños, dientes afilados Bueno, ¿qué les parece? ¡No soy la cosa bonita al hada! ¡Se supone que sea aterrador! Perdón, Fico Es difícil dibujar algo que nunca he visto Bueno, vamos a llevarte a ver murciélagos ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡Hay que ir! ¡Ven! Mejor hay que buscarlo en la tabletoide ¡Ya lo hice! ¡A ver! ¡El Gran Pantanal de Brasil es un buen lugar donde ver murciélagos! ¡Ir! ¡No me refería a eso! Pero tengo que verlos en persona, Doki ¿Qué pasa? ¿Te dan miedo los murciélagos? Bueno, beben sangre Y vuelan hacia ti Y se enredan en tu cabello ¿Por qué no les tendría miedo? Bueno, ¿entonces quieres que vayamos a la expedición sin ti? Pues... Ah... No Yo soy el líder del equipo Si realmente todos quieren ir ¡Ah! Pues creo que es hora de la expedición ¡Sí! ¡Vamos! Equipo Doki Prepárense todos Es hora de partir ¡Vamos! Equipo Doki Tenemos una duda Algo que queremos saber Pantanal de Brasil Allá vamos Equipo Doki Prepárense todos Es hora de partir Hay algo que queremos saber ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! Con tanta neblina estoy ciego como murciélago Esperen Si los murciélagos son ciegos, ¿cómo vuelan tan bien? Los murciélagos no son ciegos, lo busqué Tienen un talento extra que se llama ecolocación Hacen que ondas de sonido reboten de las cosas y así saben que tan lejos están ¡Ups! Perdón ¡Ah! La ecolocación es como nuestro radar ¡Qué buena idea! Podemos usar el radar para aterrizar ¡Nos mostrará el camino! Otro aterrizaje perfecto Busquemos un murciélago para que Anabella lo dibuje ¡No tan rápido, Fico! No puedes salir corriendo donde hay animales salvajes ¡Claro que sí! Soy el mamífero alado Gaby tiene razón Los animales pueden ser peligrosos y se asustan Entonces buscaremos uno dormido Y a los murciélagos nos gusta dormir en cuevas ¡A las cuevas! Esperen No sabemos si están dormidos Si están despiertos, ¿qué hacen? Tal vez vuelan buscando sangre No sé si sangre Pero sí, puede que salgan a buscar comida ¿Por qué no nos dividimos? Mundi y yo pondremos comida diferente para intentar atraerlos ¡Anabella y yo podemos buscarlos en una cueva! ¡Sí! Y yo me quedo aquí para poner un puesto de comando dentro del avión ¿Quieres quedarte en este lugar solo, Doki? ¡Ah, Fico! Deberías quedarte conmigo para trabajar en tu historieta ¡Buena idea! Ya escribí algunas ideas ¡Sosten esto mientras voy por las demás! ¡Oh! 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 ¡Esto está muy oscuro! Por eso traje gafas de visión nocturna ¡Allá hay uno! ¡Mira! ¡Ya lo veo! ¡Guau! ¡Oh! ¡Es difícil dibujar de cabeza! ¡Podría tomarle unas fotos! ¡Ah! ¡Abajo! ¡Todos mis fotos! ¡Cóbrete el cabello! ¡Anabella! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Y ningún porciélago choca conmigo! ¡Ni uno solo! ¡Eso fue lo mejor! ¡Estaba completamente oscuro adentro! ¡Pero volaron sin golpearnos! ¡Seguro usaron la ecolocación! ¡Como dijo Mundi! ¡Pero no pude dibujar ni uno! ¡Y ya se fueron! ¡Hay que llamar a Docky! ¡Ah! ¿Los murciélagos salieron de la cueva? ¡Ay no! ¿Y si vienen para acá? ¡Tranquilo! ¡No van a golpearlos! ¡Lo vimos hacerlo en una cueva oscura! ¡Sabemos que pueden navegar bien! ¡Navegar en la oscuridad! ¡Eso es un superpoder buenísimo para el mamífero alado! ¡Escribe eso! ¿Sabes que otro sería bueno poder llamar a los murciélagos? ¡Murciélagos de Brasil, vengan y únanse a su líder, el mamífero alado! ¡Funcionó! ¡Tal vez sí tengo superpoderes! ¡Quieren nuestra sangre! ¡Allá van mis leales seguidores! ¡Van hacia Mundi y Gaby! ¿Los murciélagos ya vienen? ¡Gracias por avisarnos, Docky! ¡Le diré a la vela que van para allá! ¡Candy, fuera! ¡Debe haber algo que los murciélagos coman aquí! ¡Guau! ¡Aquí vienen! ¡Dame los binoculares! ¡Sí beben sangre! ¡Oh! ¡Pobres vacas! ¡Más bien, qué suertudas! ¡Mira! ¡Es verdad! ¡Los murciélagos no van por las vacas! ¡Se comen los miles e insectos que vuelen alrededor de ellas! ¡Vienen hacia acá! ¡Mmm! ¡No les gustan los sándwiches! ¡Ni el pastel! ¡Pero les encanta la fruta! ¡Vuelan como colibríes! ¡Pero no tan rápido! ¡Sus carritas se ven casi como manos! ¡Son muy lindas! ¡Ya llegué! ¿Y los murciélagos? ¡Ay no! ¡Nos volvió a asustar! ¡Bueno, nos vemos pronto! ¡Vienen de regreso! ¡Y escucha! ¡Los murciélagos no intentaron beber su sangre! ¡Les gustan las moscas y la fruta! ¡Pero Anabella aún no pudo acercarse para dibujar uno! ¡Exacto! ¿Eh? ¡Yo no fui! ¡Sonó como... ¡Un murciélago aquí! ¡Dejamos la puerta abierta! ¡No se crees que esté! ¿Qué haces? Soy el líder del equipo, ¿no? Al menos sé que no va a beber mi sangre o volar entre mi cabello. ¡No te acerques mucho! ¡Los murciélagos son peligrosos! ¡Es muy pequeñito! ¿Viste eso? ¡Sus alas son lo mejor! ¡Vinimos hasta aquí y no he podido ver un murciélago de cerca! ¡No tan rápido, Anabella! ¡El mamífero alado y Ducky nunca te decepcionan! ¡Shh! ¡Despacio! ¡Vas a asustarlo! ¡Oh! ¿Atraparon un murciélago? ¡No, en realidad! ¡Se metió por error! ¡Oh! ¡Es peludo! ¡Y tiene orejas enormes! ¡Pero el resto es pequeñito! ¿Crees que sea un bebé? ¡Puede ser! ¿Aún le tienes miedo? ¡Creo que él nos tiene más miedo a nosotros! ¡Ya casi termino de dibujarlo! ¡Qué bueno! ¡Porque creo que hay que liberarlo! ¡Ah, Ducky! ¡Uno de nosotros puede hacerlo! ¡Gracias! ¡Pero puedo hacerlo! Anabella necesitaba ver un murciélago para dibujarlo. Y yo para aprender que no hay nada que temer. Bueno, pequeño. ¡Es hora de volar! ¡Vamos! ¡No se suelta! ¡Tal vez necesita una demostración! ¡Abre las alas! ¡Así! ¡Oh! ¡Ah, espero que esté bien! ¡Ah! ¡Ah, Ducky! Creo que tenemos compañía. ¡Ah! ¡Lo hice! ¡En serio, lo hice! Y así termina la asombrosa aventura del Niño Expedición y el mamífero alado. Un murciélago inocente fue salvado y la verdad conquistó al miedo. Y la mejor historieta de todos los tiempos salió a la venta por el increíble precio de 28 centavos. Y todas las copias tienen una estampita de murciélagos. ¿No, Anabella? ¡Shh! ¡Estoy en la mejor parte! ¡Bien equipo de aquí! ¡Tenemos la respuesta! ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!